Comenzó este viernes el cuadrangular sub-15 de la Federación de Fútbol del Sur, cuyo ganador jugará con el campeón de la Federación Este, Lobos o Tandil, por un lugar en la final nacional. Este viernes se realizó el acto inaugural, con la presencia de las cuatro delegaciones que intervienen, Trenquelauken, La Prida, Tres Arroyos y Bahía Blanca, más la presencia, además, del equipo argentino de Trenquelauken, reciente campeón de fútbol XI en el torneo nacional Evita. Además, estuvieron presentes autoridades municipales, el intendente municipal, el titular del Consejo Deliberante y además el titular de deportes local. Hubo palabras de bienvenidas del presidente de la Liga de Fútbol y del jefe comunal para dar comienzo enseguida el primer partido de este cuadrangular de fútbol donde el equipo rojo de Trenquelauken venció a La Prida por dos goles a uno. Quiero desearles a todas las delegaciones que han llegado a Trenquelauken como intendente, como representante de nuestro distrito, una cálida bienvenida. Que disfruten estos días de competencia, no solo para jugar, sino también para hacer amistades que seguramente van a perdurar en el tiempo. Sean leales, diviértanse, gane quien gane, sepan que seguramente en estos días van a ganar todos por la experiencia que van a acumular, por las amistades que van a hacer y por los premios que pueden lograr. Disfruten Trenquelauken, sepan que siempre van a ser bienvenidos y en nombre de nuestro pueblo que tengan una muy linda competencia y que gane el mejor.